Charly, Charly, ejecútenlo, que usted es el único que tiene el poder para ejecutarlo La tres letras del maldito terror, la A, la T y la E Rechinolazón, uy igual Una E3G y Sol, valor para guerrilla Y al contrario lo vamos a quitar No me hablen de tolas ni de metales, que juguetes tenemos de más Ustedes las tienen para grabar videos, lo que le hace falta es grano para tirar Charly, otra vez voy a tener que poner esto sin gaso, madre a raya Ehh, es Manuel en sí, de la marca, pa' los, ese, pa' no darle mucha luz Esperando que uno se decida, que se ponga loco pa' frenar y quitarle la vida Pa' que tú te claro, le dimos green light pa' que se quede artista y que más nunca viva Tenía energía fronteando en las redes, lo vimos en persona y no tuvo la mima Dale, llama al diablo, payaba un malandro, que le abra la puerta pa' que lo reciba Ahora voy con G-Chamo, es un singa sumay que no corre, no vale dos gramos Es por eso que no le frenamos, y acotado en la 183 lo dejamos Son chotas, con ninguno hablamos, pero si nos topamos en lo oscuro Y se duermen, le damos crupado en el pecho y nos vamos Deja de estar jackeando, gusano Ehh, último llamado, del duelo 357 Por favor, pasar a la A Rap a su madre La A, la T y la R Si vuelven y tiran, tres letras pa' abajo, el desorden entero le damos delete Vívanse esa movie, ustedes no son gato, y al primer balazo se van a morir La bala en tu pecho, tu sangre cayendo, y a Dios ya tú puedes decir Dios no quiere rata, mándaselo al diablo, que ese sin pensar no lo va a recibir Por las redes se pasan jackeando, pero le frenamos y de una se embalan Nada más suben video, presumiendo tola, le salgo de frente y se cagan Yo quisiera agarrarlo a todos juntos, pa' ver si es verdad que la suerte rebala No va a ser un accidente, ni bala perdida, tienen tu nombre, tú a mi bala Se juntan dos demonios, el infierno de fiesta espera a tu velorio No es lo mismo llamarlo que verlo llegar, tú eres loco, somos el manicoño La Marqueya TR, de tu etapa el sepenco, aquí somos el insomnio Si frenamos a tu bloque, voceo, patria y muerte, se mueren si no vamos al bollo A tu coro le ya que ok, dime que va a ser, te estoy esperando Pa' desde que te vea, ratrilla la fora y en el piso te dejo liqueando Preguntan quién fue que lo mató, pero de eso no hay prueba, estamos celebrando Que hay otro difunto, pa' mola en la lista, que a to' yo me lo estoy formando Todo el que doble de a mí me mama la niema, no importa soldado que sea Suprema me muerto en el carro, si me da pa' ustedes, mi tola en el casco de ustedes le suena Salgo con bodega y le freno donde sea, jurao' por mi madre no se divarea Yo ando con la cabra en un carro tinteado, con dos pines 30, ready pa' el que sea Yo nací sin nadie, en to' lao' ya estoy, si me duermo me pueden matar Luna 3G, sol, valor pa' guerrilla, y al contrario lo vamos a quitar No me hablen de tola ni de metales, que juguete tenemos de más Ustedes la tienen pa' grabar video, lo que le hace falta es grano pa' tirar Ustedes saben que lo que es verdad, única cabra en el drill A lo que ustedes digan, somos nosotros o nadie En Manuel MC, dímelo Ty King, después de esta vuelta todo el mundo está aquí Si no se arrepienten, f*** everybody, nomás somos nosotros Del Brom pa' New Jersey, dímelo Joaquín, Gordo Seba que lo que, patria, hasta que el mundo explote Gracias por ver el video Gracias por ver el video